Marianela Prada, ministra de la Presidencia, dio lectura a la carta de renuncia evocable que presentó Juan Santos, exministro de Medio Ambiente y Aguas, la cual ya habría sido aceptada por el presidente. Considerando el contexto actual y siempre pensando en nuestro proceso de cambio que hoy hermano Lucho encabezas, no siendo mi deseo empañar todo el trabajo que realizamos en favor del pueblo boliviano y frente al ataque mediático de la derecha radical y enemigos internos que he venido recibiendo estos últimos tiempos y para defenderme como persona natural he tomado la firme decisión de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua reafirmando mi compromiso de seguir trabajando desde donde me encuentre en favor de las y los bolivianos como un soldado del proceso de cambio. Sin otro particular motivo, me despido hermano presidente. Esa es la renuncia irrevocable del ministro de Medio Ambiente y Aguas, quien como lo señala su carta va a asumir la defensa ante las investigaciones correspondientes que se encaren desde las instituciones llamadas por ley. Gracias. 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 Gracias.